Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo mas del let's play de Unmetal y lo habíamos dejado justamente por aquí Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado que es que teníamos que ir al camión, vale, para poder largarnos de aquí Un prismático por la putísima cara Vale No puedo pasar por aquí, vale En aquel complejo los sargentos instructores eran unos cabrones, hacían correr de noche a sus pelotones de reclutas por todo el complejo O sea que venían, claro, tengo tiempo límite, ¿no? Porque vienen corriendo Tendría que ir con cuidado, que no me vieran Buah, que putada, ¿no? Me había deshecho de un soldado, pero no podía dejarlo a la vista Ya, ya Esos pelotones podían pasar cerca, verlo y dar la alarma Así que me cuidé bien de cargar con los soldados que dejaba fuera de combate Llevándolos a un lugar más discreto, fuera de la vista de los pelotones Esconde los guardias noqueados dentro de edificios Lo sé, lo sé Tengo que dejarlos por aquí ¿Aquí puedo entrar? No Cuarto aquí Barracones Vale, dame un segundo Ah, mira, sí, es verdad, sí puedo hacer esto Uh, vale, más ranuras Hostias, corre Hostias, hostias, hostias Uff Menos mal Date la vuelta, hermano No, no, tú no Venga Eso es De putísima madre, chaval De putísima madre, chaval Corre Corre Vale Vale Aquí, Jacker Ghost, ¿me recibes? ¿Quién coño eres? ¿Eso digo yo? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Ghost? No sé quién es Me parece que te equivocas de canal Vaya Bugger debe haber estado toqueteando el comunicador Putos frikis Que me he cortado Putos frikis Vale, cuidado, eh Momentito A que pasen Una pregunta Van a pasar, pero ¿Qué hay aquí? Espérate Un momentito A ver qué tienen por aquí Intenté continuar hacia el oeste Ah, no se puede ¿Por qué no? Había una línea pintada en el suelo ¿Y qué tiene que ver? Una simple línea ¿Le impidió el paso? No era una simple línea Estaba llena de tentáculos Joder con los tentáculos Está bien, señor Fox No pudo cruzar la línea Por favor Centrémonos en qué pasó en la otra dirección Sí, por favor Venga, que sí Estaba llena de tentáculos, sí Venga, anda ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Pero y este pavo? Oh, Dios mío Desde aquí Vale, no puedo ir en esa dirección Así que venga No voy a perder el tiempo Otra vez me ha pasado lo mismo No No ¡Suscríbete! Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo Que si, venga Que te has equivocado Voy a guardar partida Para que no se vuelva a repetir Que me pillen o lo que sea y me maten Voy a volver Y voy a guardar Vale, ahí vienen De puta madre Usa el orinal dentro de los barracones Te ayudará Ah, vale Pero asegúrate de que no hayan guardias tumbados en el exterior Ah, los orinales Es para guardar la partida Pero se pierda al salir del juego Para, en plan, guardar el progreso Entra, entra No creo que me haga mucha falta, en verdad Venga, ya está Otro menos Que hago en su puta madre Espérate Ahí vienen Vamos a esperar Ahí se van Está mirando Está mirando para acá Ahora Venga, hombre Dentro del barracón Había unos guardas No, hombre No me di cuenta al principio Porque estaban escondidos Tras unas literas Seguramente Escaqueándose de correr Por todo el campamento O algo peor Pero gracias a mi extraordinaria acudez auditiva Pude oír sus conversaciones Vale Al entrar en la mazmorra Dos esqueletos con hachas oxidadas Os cierran Están jugando un juego de rol Están jugando un épica Que sí Las cuencas vacías de sus ojos Os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico compuesto Y le pego un flechazo Vamos a ver, listillo ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? Que la flecha se trabe entre sus costumbres Y le cueste más moverse Alguien ha entrado Joder, debe ser el sargento instructor Rápidos condeos Disculpa? Hostia, yo quiero eso ¿No había una caja aquí antes? ¿Qué ha sido eso? Mike ¡Por favor! ¡Vamos! 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 He oído algo No pasa nada Esto lo quería Sí o sí Vale, vienen por aquí Ven, ven ¿Tú eres tonto? Eres tontísimo, ¿no? No Me cago en mi puta madre, tío No puede ser ¿Y dónde lo escuendo? Hostia puta, tío Me cago en la puta Ah... Ah... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había saltado la alarma Seguramente las patrullas habían encontrado Uno de los hombros que dejé tumbado En el suelo ¡Venga ya, hombre! ¡No, mentira! Da igual, venga, mátame ¿Qué coño pasa, tío? Creo que lo que hago es esperar A que vengan, ahí están Y ahora yo salgo detrás de ellos Es lo que hice antes Esperar a que se vayan Tan 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 Ahora salgo yo Ellos se piran Se mira para acá Se vuelve Bien Que si No me va a quedar más cojones Que usar el puto orinal Que vuelven Vale Menos mal Aquí no lo ven ni de coña ¿No? Aquí no lo van a ver Ni de coña ¿Verdad? Ni de coña lo ven aquí Dentro del barracón Había unos guardas Si, si, ya, ya Pero en verdad lo voy a guardar Lo voy a esconder ahí arriba Aquí en la habitación esta Bueno, no ¿Qué coño? Lo voy a esconder aquí Y para no tener que repetirlo En cuanto me cargue esos tres No cuenta, tío Las estrellitas Porque me han pillado Anta a lo mejor, ¿no? Vale No, no, lo voy a esconder aquí No, no, no me cago en la puta yo madre mía que de gente hostia puta yo mucha gente joder hermano que es esto que ha sido eso esto es la polla esto es increíble hostia puta tío ¿Quién? me cago en su puta madre ya tío oh dios mío pero es que hay que tener de verdad hay que tener una paciencia hostia tío no pero es que por mucho que tú a mí me enseñes por donde mira el enemigo tronco quiero seguir pa'lante déjame ¿no? o sea no me pongas un guardia que me ven a más pasar de pantalla joder porque es que tengo prisa porque esta gente vienen corriendo coño ahora me voy a esperar tío a que pasen porque ahora seguro porque ahora seguro que vienen rápido tío mira a ver anda que han tardado chaval y eso ha caído justo detrás anda que no han tardado tira pa' dentro esto me sube de nivel me sube de nivel vale 50 máximo de vida causa un 30% más de daño con la pistola vida máxima más vida porfa antes de mear dejé a todos los guardas inconscientes dentro de algún barracón no quería que los descubriera ni sonara la alarma mientras vaciaba el depósito no me jodas tío ahora tengo que esperar pero es que ahora tengo que esperar que vengan los que están corriendo tío aquí vienen venga os vais y ahora a ver tonto polla este vale puedo ir desde detrás puedo venir por aquí date prisa 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 no te pare no te pare no te pare no te pare venga hombre no te pare antes de mear dejé a todos los guardas pero esto es la polla tío no puedo guardar si están aquí dentro al entrar me encontré de lleno con un soldado no hombre el tipo iba tan bebido que me confundió con un colega suyo hey mike ¿quieres un trago? no gracias no bebo cuando me fugo espera tú no eres mike no yo soy fox jersey fox ¿eres el preso? yo también me fugaría si pudiera ¿para qué? para ver a mi hija resulta que mike tenía una hija pequeña que hacía casi tres años que no veía cada año pedía permiso para ir a verla pero su sargento instructor siempre se la denegaba joder pobre hombre total que en una semana la hija cumplía seis años y mike volvió a pedir un permiso pero una vez más el sargento instructor se lo denegó así que acabó ahogando sus penas en la bebida pobrecillo tío hasta que acabó perdiendo el sentido ayuda a mike a que pueda tener un permiso solicitud de permiso tranquilo mike un momento para vaciar necesitaba estar tranquilo sin amenazas cercanas ni alarmas al entrar me topé con un guarda otro estaba orinando por favor no me diga que también molestó a ese guarda mientras orinaba no pude alguien se me adelantó ¿qué está haciendo soldado? señor estoy meando señor ¿se ha lavado las manos soldado? eh no señor me las lavaré cuando acabe señor ¿está tocando su polla con las manos sucias? pero ¿cómo puede ser tan jodidamente guarro? las manos se lavan antes no después de orinar señor sí señor ¿por qué ha parado de mear soldado? señor ya no me queda más pis señor mariconadas ¿quién se cree que es? ¿un jodido civil? un soldado sigue meando aunque no le quede pis ahora lárguese de aquí señor sí señor sargento hay alguien detrás de usted joder soldado ¿te he pedido que mires detrás de mí? eh no señor entonces ¿qué coño haces mirando? aquí ni ves ni escuchas ni hablas si no te lo ordeno yo ¿entendido? señor sí señor ese sargento instructor se hacía el duro con sus subordinados pero conmigo acabó llorando como una magdalena ¿cómo? ah bueno pero esto es un homenaje que a la chaqueta metálica tío vale en la lavandería en la lavandería señor ¿y qué cojones hace tu uniforme en la lavandería? estaba sucio señor ¿me tomas el pelo? ¿desde cuándo se lleva la ropa limpia? en texas le lavamos cuando se queda solo en pie señor caballos y maricones y yo no te veo cara de caballo así que debes de ser un jodido gallina señor no señor joder pues claro que lo eres no que si lo eres que no 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 lo soy espere un momento ¿no era el sargento instructor quien acabó llorando como una magdalena? se está contradiciendo señor Fox sargento ejecute a este mentiroso si señor ¿cómo? no me toques la polla ¿eh? tío ¿pero que quiero guardar? hostia puta tronco pero si no me dejaba ni guardar madre mía tío vale va a ser por este capullo ¿no? por este tío por este capullo que no lo llevo al barracón no he podido guardar ¿verdad? porque no lo he traído para acá y lo he dejado fuera es por este me cago en su puta madre hostia tío era por este lo de la vida y mira y recupero el orinal no 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 quieto para venga ahora ahora si puedo guardar tío ahora si puedo tío era porque me dejé ese gilipollas allí tío que pena que lástima bueno espérate voy a guardar aquí vamos a esperar a que pasen y nos enfrentamos al tonto este vale ya sé que la bandería no es la bandería no es perdido no lo encuentro no lo encuentro señor se debe haber perdido serás inútil y no tienes otro más de repuesto si señor y donde coño está ese otro uniforme robado me lo han robado señor alguien forzó mi taquilla y se lo llevó y quien coño ha sido Mike ha sido Mike señor maldecido hijo de perra ¿cuál de ellos? todos los soldados os llamáis Mike todos se llaman Mike es alto y fibrado de Texas como yo joder ¿eres de Texas? solo hay dos no he muerto he muerto vale he muerto vale ¿quién coño eres? eh perdido ¿la bandería? no ¿perdido? otra vez perdido ¿la bandería? ¿la bandería? en la bandería señor ¿y qué cojones hace tu uniforme en la bandería? estaba sucio señor ¿me tomas el pelo? ¿desde cuándo se lleva la ropa limpia? en Texas le lavamos cuando se quede ¿y qué cojones tengo que hacer todo el rato? ¿a lo mejor le tengo que decir todo el rato perdido 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 o algo así? al entrar me topé con un cuadro ah no espérate no 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 perdido no lo encuentro robado robado no es Mike es no puedo no puedo decir quién ha sido señor ¿y por qué coño no puedes decirlo muchacho? por lealtad a mis compañeros ¿lealtad a un compañero que te ha robado? aún así es un compañero señor y en Texas me crié no otra vez el puto Texas de los cojones que no que no eres de Texas gilipollas la madre que lo parió vale perdido robado al entrar me topé ¿quién coño eres tú? perdido no lo encuentro señor robado me lo han robado señor pista aún no sabemos su identidad pero tenemos alguna pista ¿qué pista? sabemos que nació ¿sabemos que nació? ¿año? en el mismo año que usted señor ¿en el 74? joder ese fue un buen año y tanto ese mismo año ya en Texas construyeron el rancho donde me criaría joder eres de Texas y dale con el puto Texas de los putos cojones walker ranger de Texas te voy a llamar me cago en tu puta madre ya al entrar me topé madre que te parió ya con el churnorri de los cojones ¿quién coño eres tú? yo soy el draculazo no lo encuentro señor yo soy el draculazo me lo han robado señor aún no sabemos su identidad vale ni año no puedo decir el año eh brazo sin un brazo sin un brazo me toma el pelo muchacho no puede haber un soldado así no se puede apuntar con un solo brazo ¿cómo que no? en Texas disparamos sin usar ninguno la madre que te parió con el puto Texas de los cojones ¿yo puedes dejar de decir que eres de Texas hermano? ¿puedes parar? ¿quién coño eres tú? el draculazo perdido robado me lo han robado señor no eh pista aún no sabemos su identidad obviamente el lugar en el mismo estado que usted señor joder ese maldacido también es de Texas ¿me estás diciendo que eres de Texas? solo hay dos cosas en Texas le revertí y gallinas no veo pinchos así que debes ser un jodido gallina ¿yo? ¿un gallina? ¡no lo soy! ¿cómo que no? claro que lo eres ¡no! ¡no lo soy! ¡lo eres! ¡lo sabe toda la base! ¡no! 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 ¡no lo soy! ¡no lo soy! aproveché que tenía la guardia baja para hacerle besar la lona joder agotado eh gracias tío digo arriba las manos o disparo ¿qué está haciendo soldado? apuntarte con mi arma joder soldado ¿te he pedido que me apuntes con tu arma? eh no señor entonces ¿qué coño haces apuntándome con tu arma? aquí ni ves ni escuchas ni hablas ni apuntas si no te lo ordeno yo ¿entendido? señor sí señor ¿y te has lavado las manos antes de apuntarme con tu arma? eh no señor ¿pero cómo puedes ser tan jodidamente guarro? joder ¡lárgate de aquí! señor sí señor eh perfecto vale vale nada más entrar en aquel barracón me di cuenta que era diferente a los demás para empezar tenía su propio retrete dentro además tenía un escritorio de oficina así que deduje que ese era el barracón del sargento instructor que por cierto no estaba digamos que ese capullo iba a estar indispuesto en el lavabo un buen rato la mesa tenía montones de papeles y un tampón atado a la mesa con una cadena ala vamos a devolvérselo a Mike ¡entra! 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 vamos a ir con Mike le metí el permiso sellado en el mismo bolsillo que lo llevaba aquel soldado iba a llevarse una sorpresa cojonuda al despertarse otro orinal vamos a guardar aquí ala entra entra sé que tengo que ir al norte pero quiero mirar a ver que hay más por aquí que hago en tu puta madre corre anda antes de que se den cuenta los otros uyyy granadas vale pregunta quería probar si podía destruir los tanques no os voy a mentir quería probar si podía destruir los tanques no os voy a mentir lo quería comprobar da igual que no da igual que no me lleve la experiencia no me importa 6, 7 y 8 espérate vamos a esperar que pase igualmente igualmente vamos a mear ya que hemos conseguido las granadas y eso obviamente es que es por aquí metralleta mike metralleta mike obviamente obviamente escóndete lo que quieras esos sacos no durarán mucho mamá vale voy a hacer una cosita y es esto así no espérate no espérate ahí está si, si, soy Foxy si, soy Foxy el abuelo espérate lo que quieras esos sacos no durarán mucho Me van por culo, coño Sí Defeated Vale No sueltan granadas, mierda Tras cruzar esa puerta llegué al parking norte Había varios camiones abarcados y contenedores por todas partes Tan solo tenía que buscar el camión con número de serie 233980 y esconderme dentro Pero Metralleta Mike podía estar esperándome, reclamando venganza Llega la entrada norte ¿Pero qué coño? Venga Fox, lánzame tus granavitas ahora ¿Metralleta Mike? Sí, aunque ahora me llamo salpicadero Mike ¿Por qué salpicadero? Porque voy a salpicar todo esto con tus vísceras Ay Dios mío de mi vida No faltan No faltan Tiene Ese tanque estaba muy duro Los cohetes apenas le hacían nada ¿Pero por qué no le atacó por detrás? Es el punto débil de muchos modelos Porque Primero quería comprobar qué blindaje tenía Luego ya le ataqué por detrás ¿Vale? Te da alguna pinta en plan Escúchame, atácale por detrás porque si no No, 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 no No, hombre Tu puta madre, cabrón Granadas no, por Dios Eso es, eso es, un cohete Me cago en la puta madre Joder Va por culo el puto Mike Quita los cojones Tras acabar con el tanque Bueno, ya sabe cómo son los militares Se les pide cumplir órdenes Y se les prohíbe pensar Vale, y pasamos Bien, perfecto Parte 6 Problemas de ingeniería ¿Entonces ¿Entonces finalmente huiste escondido en ese camión? Sí ¿Y el rollo que me has soltado antes de no huir en camión para no contaminar? Pues porque la otra vez iba a conducir yo En cambio ese camión iba a salir con o sin mí Así que estuviera o no en él Iba a contaminar lo mismo Ya Fox, ¿me recibes? Hombre, si es el paparazzi del cemento ¿El paparazzi del cemento? Qué cabrón Pero me gusta ¿Cómo va esa fuga? Progresando Me estoy alejando de la base escondido en un camión Las comunicaciones están que echan humo Los tienes bien cabreados, Fox Tengo un don para cabrear a la gente Menos a ti Por cierto, disculpa por la broma del cemento Ah, tranquilo Mejor tomarse con humor que te hayan pillado por dos bloques de cemento Por cierto, no los habrás visto, ¿verdad? He visto cemento por todas partes, Robert Pero bloques tan grandes... No Envía una postal cuando llegues a casa, amigo Descuida Cambio el corto Un momentito El camión por fin se detuvo Su destino era un pequeño puerto que pertenecía a la base clandestina Al parecer el camión llevaba carga para ser transportada por mar Nada más llegar escuché la conversación entre el camionero y el encargado del hangar ¿Se puede saber qué coño me traen a estas horas de la noche? Señor, aquí tengo la orden para un envío por mar ¿Joder? ¿Y por eso me despertáis? Ya le dije a su comandante que las operaciones marinas quedan anuladas Estamos esperando las cabezas nucleares y no admitimos nada más hasta nueva orden Espere ¿Ha dicho cabezas nucleares? Sí Eso fue lo que oí Que Dios nos ayude Eso es imposible Eso mismo me dijo el coronel Harris Informa al coronel Harris No puedo salir, ¿eh? Tengo que esperar a guardar, ¿eh? Coronel Harris, ¿está ahí? Aquí estoy, hijo Le noto alterado Necesito guardar porque ya me tengo que ir Así que tengo que hacerlo todo aquí y guardar O que se guarde solo Fantástico, busque un teléfono y llame a... Con él, no tan deprisa El puerto pertenece a la base militar Aún no estoy a salvo Pero no le llamo por eso, sino por la operación Jerico He escuchado una conversación Al parecer están esperando Cabezas nucleares ¿Cabezas nucleares? Eso es imposible ¿Estás seguro? Eso creo haber escuchado No puede ser No se pueden obtener armas nucleares así por así Están extremadamente controladas ¿Es posible que las hayan robado? No tenemos constancia de ningún robo en ningún país Si las han robado O algún país lo ha ocultado O ha sucedido mientras me tenían cautivo ¿Y es posible construirlas? Esta gente tiene muchos recursos Necesitarían material radiactivo Y tampoco se puede obtener Además, haría falta un gran laboratorio de gente Con muchísima experiencia para crearlas Pues parece que esta gente lo ha conseguido Si eso es cierto, hijo Estamos bien jodidos Coronel, oigo algo Joder, han puesto en marcha el motor He de dejarle que tengo que salir antes de que se vaya el camión Cerrad la puerta A ver si guarda Ha guardado Hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si quieres apoyar esta serie Y quieres apoyar al canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Unmetal Hasta otra zácales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!